¿Quién es Belén? Porque se habla mucho de esta joven de Tucumán que hace dos años llegó al hospital Avellaneda con un aborto espontáneo en PUS. El trato que recibió Belén estando en una situación de emergencia fue feroz. Belén no solamente fue maltratada, se violó su identidad, se violó el secreto profesional, se ejerció la violencia obstétrica e incluso se permitió que la revisaran agentes de la policía mientras estaban siendo atendidas en el momento de la emergencia. Desde entonces Belén fue mantenida presa y luego se la condenó a ocho años por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alegocía sin reunir pruebas. Y sobre esto y las contradicciones de los registros es importante difundir. Los testimonios y los registros en el hospital son elocuentes. Aparece un feto que luego desaparece al cual nunca se pudo producir un examen de ADN para comprobar que ese feto correspondía al cuerpo de esa madre embarazada que es Belén. Obviamente Belén es un nombre de fantasía para cuidar la identidad de esta joven. No solamente eso, sino que no corresponden los horarios en que la partida rescata el feto que fue encontrado en un lugar del hospital y el horario de ingreso de Belén esa madrugada en el hospital de Tucumán. Se ha generado una enorme movilización, incluso una movilización internacional por la cual mañana 120.000 cartas de la delegación de amnistía de todo el mundo que piden la libertad para Belén va a llegar a la movilización central que se va a hacer en Buenos Aires, en Tucumán y también acá en el Monumento a las 18. Lo que estamos reclamando es que se anule la condena, que se libere a Belén porque aquí hay una condena en base a prejuicios. Y Tucumán, un dato muy importante, es la única provincia en la Argentina que no adhirió al programa de salud sexual y reproductiva y tampoco adhirió a la guía técnica de atención integral de abortos no punibles e incluso no tiene ningún protocolo de atención. Entonces es muy importante que esta movilización por la libertad de Belén, por las responsabilidades políticas en todo el procedimiento sobre esta condena prejuiciosa sobre el cuerpo de esta joven nos concentre mañana en el Monumento para poder manifestarnos por su libertad, por la nulidad de la condena, por el derecho al aborto no punible y por conquistar definitivamente el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.